Bienvenidos, soy Noe for Play y hoy les voy a enseñar cómo conseguir la evolución de Premipe a Nihilite, la nueva forma de Paldea. En este mapa verás las zonas marcadas donde van a aparecer los Premipe. Lo primero que tenemos que hacer es ir a conseguir nuestro Premipe. Luego, Premipe evolucionará a Nihilite al aprender el movimiento Puño-Furia, que es un movimiento tipo fantasma que lo aprende al nivel 35. Para conseguir esta evolución es necesario que Premipe dé 20 puñetazos furia seguidos, es decir, sin morir. Da igual que sea en el mismo combate o en diferentes, hay que tener en cuenta que este movimiento sólo tiene 10 usos, con lo cual tienes que recargarlo usando Éter, Vallas, Sanama o ir al centro Pokémon. Y además, este al ser tipo fantasma no funciona con Pokémon de tipo normal. Cuando hayamos conseguido 20 puñetazos furia seguidos, nuestra Primipe evolucionará a Nihilite, convirtiéndose en un Pokémon tipo lucha fantasma y además su apariencia se ve increíble. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este vídeo te ha ayudado, no te olvides de dejarme tu suscripción y un like que siempre ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.